¡Mami, mami! ¡Ya no quiero ser un tazo dorado, mamá! ¿Por cómo que un tazo dorado? Puta madre, no sé nada. ¡Ira! ¡Ira! Ya se le quebró la perra punta. A ver, así, ¿cómo se la describe así? Esa perra escuela no es para mí. ¿Entonces para quién es? ¿Eh? ¿No te vas a enmendar? Es para este hombre que está chiquillo y que apenas ve en el kinder. Mira, Tani, pero en verdad, hijo, que ahora sí ya échale ganas. Ya hasta te está saliendo el bigote y mira. Pero es que no le entiendo nada a la perra, mamá. ¿Y la cinco por cinco son treinta y dos, no? ¿Hora? ¿Cuánto es, pues? Cinco por cinco, veinticinco. No manches, tú también, ¿cómo van a ser veinticinco? Son veinticuatro, mamá. Cinco por cinco son veinticinco. Vete para allá, tú también. Yo vete al kinder. Que yo no le entiendo nada, mamá, esta putadera. A ver, ese mono que sientes ahí que no va. Apenas que le estaba echando ganas a la perra. ¿Y luego? ¿Y luego la perra aquella me le saca un dos? ¿A poco eso va a estar bien toda la perra semana, todo el fin de semana, estudiando, echando? ¿Y no, no? ¿Para sacar un perro 2.2? ¿En el qué? ¿En el dibujo, sí? ¿A quién le da? A ver, ese dibujo. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Benito Juárez, mami, gracias a Dios. ¿Ahora qué, Benito? ¿Tú crees que es Benito Juárez? Yo no quiero saber nada, ¿no? ¿Qué hizo Benito Juárez? ¿Qué hizo? Él es un guerrero, le ganó al Rey Misterio, ¿no? Ay, señor. ¿Ama, Benito Juárez le ganó al Rey Misterio, no? ¿Quién es Rey Misterio? ¡Ay, yo ya no sé nada de perra! Estoy ya, estoy ya de esta perra.